Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoJainix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular te voy a contar de que se trata la Impermanent Loss o la pérdida impermanente, algo que me han preguntado mucho dentro de la comunidad. Así que voy a hacer un video especial para explicarlo y vamos a ver un ejemplo. Y al final te voy a mostrar una herramienta en donde vos podés chequear tus pérdidas impermanentes si sos un Liquidity Provider dentro de DeFi. Así que quédate que ya arrancamos. Bueno, vamos a empezar entonces con Impermanent Loss o pérdida impermanente de DeFi. Antes que nada quiero hacerle un gran reconocimiento a los nuevos administradores de la comunidad de DeFi, a Gastón y a Nacho si están viendo este video. Nosotros tenemos una comunidad en Telegram, la comunidad de CryptoJainix en Telegram y tenemos nuestros dos administradores que están a full ahí siempre comentando y compartiendo información y comentando. Así que un gran saludo para ellos y muchísimas gracias por estar ahí y estar siempre ayudando a seguir creciendo la comunidad de Telegram. Así que ahora vamos a empezar, ¿sí? Impermanent Loss. Y básicamente lo que es, es la pérdida impermanente es una pérdida temporal de fondos que ocurre cuando proveemos de liquidez a una AMM. Acordate, Automated Market Maker, ¿sí? Uniswap, el más grande, ¿sí? Un exchange descentralizado. También se da generalmente cuando proveemos de liquidez de dos criptoactivos en partes proporcionales y uno de los activos es volátil en comparación al otro, ¿sí? Es la típica que proveemos, por ejemplo, una stablecoin con alguna criptomoneda que sea volátil. Entonces ahí, digamos, empieza a haber problemas con el tema de la pérdida impermanente y lo vamos a ver bien en detalle con un ejemplo, ¿sí? Y cuando se habla de pérdida impermanente, en general se refiere a la comparación entre dos situaciones, ¿sí? La comparación entre lo que un proveedor de liquidez pierde entre proveer de liquidez o quedarse con esos criptoactivos y hacer hodl, ¿sí? Quiere decir, tenés esas dos opciones. O vos provees de liquidez, por ejemplo, ahora vamos a ver, eat, die al pool, ¿sí? Y ganás unos fees y ganás, digamos, si cambia el precio, podés salir ganando algo, ¿sí? O no. Y la comparación es si vos te los quedás, ¿sí? Y no hubieras hecho nada. O qué pasaría, digamos, si te los quedás, no provees de liquidez y el precio sube. Entre esas dos comparaciones es el tema de la impermanent loss, ¿sí? ¿Cuánto hubieras ganado si no proveías de liquidez? Es, en realidad, la impermanent loss. Ahora lo vamos a ver bien para que te quede bien claro, ¿sí? Entonces, vamos a ver claramente, ¿no? Un ejemplo en donde, por ejemplo, tenemos eat, die. En el pool de Uniswap, 50% es 50%. Entonces, como proveedor de liquidez, uno deposita estos DAI y estos eat para ganar las comisiones. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a seguir para que puedas tener una idea. Si tenés CryptoDAI, el precio es un dólar. Pones, por ejemplo, 2.400 y tenés 2.400 dólares ahí. Y entonces tenés que poner al precio de eat a 600 dólares. Vamos a ponerle, como ejemplo, ponés 4 eat y también tenés el mismo, ¿sí? 2.400, entonces en partes proporcionales proveíste liquidez a este pool, eat, die, ¿sí? Hasta acá vamos bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora el precio de eat empieza a subir en otros exchanges, ¿sí? Por ejemplo, en los en Binance o en Coinbase. El precio de eat empieza a subir y ahora el nuevo precio es de 650. Así que en el mercado se está tradiendo eat a 650 en vez de 600. Y vos proveíste liquidez a 600, ¿sí? Entonces, lo que hay, sí, cuando existen estas diferencias entre los exchanges son los arbitrajistas o las personas que realizan el arbitraje que cuando ven precios diferentes en diferentes exchanges van y compran en un exchange y lo venden en otro. Entonces, en el caso de los AMMs y de los Automated Market Makers en Uniswap, los arbitrajistas aprovechan esa diferencia, ¿sí? De precio, por ejemplo, ahora en este caso en Binance, ponele, y compran eat más barato en Uniswap hasta que ya no existe una diferencia, ¿sí? ¿Por qué digo hasta que ya no existe una diferencia? Porque acordate que Uniswap es un AMM que utiliza la fórmula de producto de creación de mercado constante para determinar el precio, ¿sí? Y acordate, los precios en Uniswap, ya lo vimos en otro video, te recomiendo que lo veas si no sabes qué estoy hablando, utiliza una fórmula matemática, ¿sí? Una fórmula en la que básicamente asegura que mientras más eat se compre en el pool, más caro se va a volver. Entonces, por eso dice que hasta que ya no existe una diferencia. Entonces, esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es como Uniswap asegura que después el precio se empieza a mover hacia el precio del mercado, ¿sí? Porque la gente que hace arbitraje empieza a comprar más, más, más en ese pool. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Le están depositando más die, hay menos eat, entonces el precio de eat empieza, la menos cantidad de eat, entonces el precio de eat empieza a subir, ¿sí? Todo se da por esta fórmula de producto constante que es importante, ¿sí? Si no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo que veas el video que hicimos de Uniswap, ¿sí? En donde la explicamos bien. Entonces, vamos a ver cómo afecta esto, ¿sí? Cómo afecta a nuestro pool de Uniswap, ¿sí? Y acordate, empezamos con el precio de eat a 600, proveímos 2.400 dólares en DAI, o sea 2.400 DAI, y proveímos 4 eat a 600 dólares, a 1.400 también, o sea en total 4.800, ¿sí? Proveímos a este pool. Entonces, ahora, el nuevo precio de eat es 6.50, ¿sí? Y acá viene un tema un poco más matemático, pero básicamente, con el precio de eat a 6.50, ahora para que quede equilibrado el pool, en realidad necesitamos 3.8431 eat y 2.498 DAI, y acá me confundí, esto son DAI, ¿sí? 2.498 DAI y 3.8481 eat, ¿sí? Para que sea balanceado 50%, ¿sí? Estos números salen de las fórmulas que ves acá, ¿sí? Básicamente, es el producto constante, es la fórmula que hablábamos, que utiliza Uniswap, ¿sí? Que es la cantidad de eat en el pool por la cantidad del token RC20 que haya en ese pool, en este caso DAI. Para el ejemplo este que hicimos, da 9.600, ¿sí? Y si querés hacer todas las cuentas, básicamente, cuando sacás el... 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 la cantidad de eat que hay ahora, tenés que hacer... 9.600 dividido 650 el nuevo precio y la raíz cuadrada de eso te da 14... 3.8431 que es esto. Y bueno, a partir de este número después ya podés calcular el... el número de DAI también. Entonces, en resumen, no vamos a entrar en todas las matemáticas, pero en resumen, con el arbitraje, se pudo comprar 0.1569 eat más barato que... al precio del mercado. Sí, que en Binance o en otro lado. Sí, alguien... alguien compró más barato hasta que subió, ¿sí? Esto es lo que... lo que tuvo que haber hecho... eh... a ver... la cantidad que tuvieron que haber comprado para que se estabilice el precio a 650 de mercado. Entonces, todos estos eat se compraron más baratos. ¿Sí? Entonces, esto es interesante de entender de cómo funciona Uniswap y cómo funcionan los AMM, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora, ¿sí? Nosotros como Liquidity Providers, qué es lo que estuvo pasando en esta historia, ¿sí? Entonces, acordate, antes del arbitraje, antes de que suba, teníamos DAE, un dólar, pusimos 2.400, 2.400 dólares, y pusimos 4 eat a 600 dólares para machear esos... ¿sí? 2.400, entonces quedó 4.800, ¿sí? Entonces, ahora, después del arbitraje, ¿qué pasó? Eat subió a 650, hubo arbitraje, el precio se acomodó, se estabilizaron los pools, y quedó básicamente, entonces, lo que hablábamos, ¿sí? En precio de 650, entonces necesitamos 3.8431, y este es el valor total que quedó, ¿sí? Quedó 4.995.98, ¿sí? Quiere decir que, digamos, subió el valor, pero ahora vamos a comparar, si acabamos de sacar el Impermanent Loss, que es, ¿qué hubiera pasado si no proveíamos de liquidez? ¿sí? Si nos quedábamos con el Eat y nos quedábamos con el DAI y no proveíamos de liquidez a este pool, ¿sí? Y solamente obteníamos las ganancias de que el precio había subido, ¿no? Entonces, haciendo hodl, ¿sí? Haciendo hodl estas criptomonedas, básicamente, el DAI, obviamente, se mantiene lo mismo que en el caso original, antes del arbitraje, 2.400, pero claro, Eat subió a 650 y ahora nosotros teníamos 4 Eat, si no perdimos dentro de este arbitraje que hubo, ¿sí? De esta compensación en el pool, entonces nos quedamos con 4, entonces nos quedamos con 2.600 y en total nos quedamos con 5.000, ¿sí? Entonces, como ves, si hubiéramos hecho hodl solamente de los criptoactivos, hubiéramos tenido 4 dólares más, ¿sí? O sea, la diferencia entre 5.000 y 4.995.98 es ese Impermanent Loss, ¿sí? O sea, pérdida impermanente y hay muchas cosas para aclarar con el Impermanent Loss, ¿sí? A ver, esto es una pérdida de 4 dólares nada más en casi un aumento de 50 dólares en el precio de ETH, ¿sí? Entonces, imaginate si sube 100, 150, 200 dólares el precio de ETH, ¿sí? que en el mundo en el mundo de cripto y más en estos momentos del mercado racista puede pasar, entonces quizás la pérdida sería mucho más, pero también tenemos que tener en cuenta otras cosas, ¿sí? Esto se llama Impermanent Loss y primero, se llama Impermanent Loss porque no es permanente, ¿sí? Quiere decir que esto es una pérdida que está en papeles nada más, en los papeles. Todavía no perdiste nada en realidad, es el cálculo que estamos haciendo nada más y si vos sacás, si vos retirás tus tokens, entonces ahí sí se va a hacer digamos permanente la pérdida porque vos vas a poder retirar menos, sí, menos dinero del que hubieras tenido si solamente los hubieras holdeado. Lo que quiere que quede claro es que no es lo mismo holdearlos que ponerlos ahí, sino que puede ser que te veas afectado, ¿sí? Que el precio suba pero no ganes tanto, entonces ese es Impermanent Loss, ¿sí? Y otra cosa más también que hay que aclarar es que ¿por qué la gente entonces depositaría, ¿no? ¿Por qué la gente depositaría dentro de Uniswap si van a pasar estas cosas, van a pasar Impermanent Loss? Bueno, primero está todo el tema de los fees, sí, también, o sea, cuando calculás tu Impermanent Loss tenés que calcular también que vos estás ganando fees, estás ganando las comisiones que se hacen por las transacciones dentro de ese pool, sí, que en este caso no lo estamos no lo estamos contando, sí, estamos solamente viendo el Impermanent Loss puro o básico, pero tenés que tener en cuenta esto, tenés que tener en cuenta que vos estás recibiendo comisiones también por los los trades, ¿sí? por los intercambios que se hagan en este pool, por ejemplo, en el NIT DAI en este caso, eso es una cosa, entonces, esto es temporal, tenés los fees y obviamente después, dependiendo del par al cual vos provees liquidez, puede ser que tengas otras oportunidades para hacer farming, ¿sí? Para hacer staking de esos tokens que te dan, acordate que cuando vos provees de liquidez a un pool, estás recibiendo liquidity provider tokens y esos liquidity provider tokens dependiendo del proyecto los podés meter en otro en otro protocolo, ¿sí? En un protocolo, en un módulo de gobernanza de algún protocolo y obtener otros tokens, ¿sí? Farmear unos tokens que te dan una recompensa también y te dan un retorno, entonces, vos tenés que calcular todo eso también cuando estás calculando, si estás viendo si realmente esto te conviene o no, si no solo es el imperman en los S, sino que son las comisiones, es también, digamos, no perdiste, sino que si, de nuevo, el precio baja más o menos alrededor del precio al que vos pusiste y depositaste, podés retirar y no vas a tener ninguna pérdida y vas a haber obtenido las recompensas, los fees y las comisiones, entonces, eso es interesante, si vos tenés alguna idea de sacarlo en algún momento, tenés que chequear que esté más o menos en el mismo precio en el que vos depositaste, proveíste liquidez, eso sería una buena forma de chequear, entonces, esto es lo que te quería comentar sobre imperman en los, espero que hayas entendido, espero que te haya quedado claro, te voy a, vamos a hacer un ejemplo, ahora te voy a mostrar un sitio, una página, con una herramienta para poder chequear tu imperman en los, en los diferentes pools que pusiste, te voy a mostrar uno mío en el que estoy haciendo muy mal, voy muy muy mal, y en el otro voy, en el otro voy un poco bien, así que, quedate que ahora vamos a ver la parte práctica, bueno, acá estamos entonces en la parte práctica, la herramienta se llama croco.finance, entonces, básicamente lo que es, es vos tenés que poner una dirección o NS, y va a analizar si tenés algún Liquidity Provider Token, y te va a decir más o menos la cantidad de dinero que tenés, digamos, en imperman en los, o no, entonces, yo voy a poner una dirección, acá, lo voy a cortar, y solamente voy a mostrar mis recompensas, no te voy a mostrar la dirección, entonces, como ves, tengo dos Liquidity Pools acá, en uno estoy haciendo mal, y en otro estoy haciendo un poco mejor, el Liquidity Pool en el que estoy, es el de Wifi2, DeFi Money, y Ethereum, con 567 dólares, y el Reward Loss que tengo ahora es más 200, si yo chequeo acá, si vos haces click acá, te va a decir exactamente la cantidad de 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 sí, de recompensas que ganaste, y obviamente la cantidad de comisiones que pagaste en transacciones, si, y el total, obviamente, y esto es obviamente la cantidad de, esta es la historia de la cantidad de, digamos, de tu shares, si, de tus Liquidity Priority Tokens en el pool, si, Entonces es muy interesante esta herramienta Y acá estoy en otro Que es un poco peor Que es el de Pickle y ETH Ya vimos lo que pasó ahí Así que no tengo muchas esperanzas en este pool Pero básicamente no gané prácticamente nada de ETH Perdón, de comisiones Y básicamente mis comisiones por poner acá Me mataron básicamente Entonces voy a pérdida Voy a pérdida acá, bastante mal Pero en este bastante bien Y estos son los dos pools que tengo en esta dirección Hay un simulador acá que no lo chequeé mucho Pero básicamente podés poner Supongo que Podés simular un poco Podés empezar a jugar un poco en el pool Y te va a decir un poco lo que ganás o no Te va a ir diciendo Entonces esta es una herramienta Que quiero que entres y la utilices Y me pareció interesante Te la quería mostrar Hablando un poco sobre Impermanent Lost Entonces Nada, espero que te haya gustado el video Espero que hayas aprendido algo nuevo Espero que te haya aportado algo de valor Si sentiste que es así Te pido que le des like al video Que comentes Que lo compartas con toda la gente Que pienses que le va a ser de ayuda Y suscribite al canal si no estás suscrito Y activa el botón de las notificaciones También eso es muy muy importante Y sobre todo los likes Porque últimamente en YouTube es cada vez más difícil Posicionarse Y el contenido de cripto Necesita estar ahí Necesita estar en mainstream Así que si vos le das like a los videos El contenido de cripto Le decís al algoritmo de YouTube Que todo el contenido de cripto Eso está bien Que es bueno Y va a llegar a más gente Entonces es una forma de que vos Colabores también Con el espacio de cripto Así que Nada Esto era todo Y les mando un saludo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!